Con su venia, diputada presidenta, compañeras, compañeros, público que nos acompaña. La convocatoria, diputado, fue aprobada por unanimidad y desde hace mucho. Si había alguna observación legal, no tuvo tiempo de decirla, tenemos tiempo de verla corregir. No lo señaló durante mucho tiempo y usted recordará que fue parte de los acuerdos. No votará antes el fiscal anticorrupción justamente para no politizar el tema. Pero a la mera hora se politizó y no lo politizamos nosotros. Y me llama mucho la atención que hablen de autonomía y que hablen de legalidad. Cuando a quienes ordenan a ustedes no votar y dejarle justamente la fiscalía anticorrupción para tener en sus manos todo y todos y cada uno de los poderes, es el gobernador ELEC, Huitlavo García. A mí me llama mucho la atención que en una reunión ocurrida el martes pasado en casa de José Manuel Pozos Castro, hay diputados del PRI, diputados también representantes de ustedes. Pues el enlace haya sido, ya que hablan de legalidad y moralidad, el enlace de Huitlavo García con esta legislatura, es nada más y nada menos que el exlíder de la CTM, al que ni la CTM aguantó por corrupto, José Manuel Pozos Castro, quien defraudó a líderes sindicales en Tuxpan, conocido por la venta de plazas, por la construcción indebida de termoeléctricas, conocido por muchas cuestiones. Y la conversación fue interesante, diputados, no lo niego, ¿eh? Bueno, la verdad es que entre esos detalles que se les escapan a ustedes comentar, interesante, cada uno pasando al besamanos con Ricardo García. ¿Qué tiene que hacer el gobernador electo metido en las decisiones de un Congreso Autónomo? Esta decisión es nuestra, y la convocatoria la aprobamos por legalidad. ¿Qué tiene que hacer el de estar gordillo llamando y amenazando al diputado Juan Nicolás, doblegando a la morena? Tenga un poco también usted de dignidad. Hay todavía en su sindicato quien crea en usted, que es nuestra llamada de la rodilla. Ay, señores, tengo más detalles, desde luego, por supuesto, que siempre hay más, porque aquí no hay nada más oculto, más de sol, todo se sabe, diputado. Y usted, diputado, tuvo muchas ocasiones para venir a sesión de comisión. Lo citamos tres veces, le llamamos por teléfono, le pedimos que revisara el dictamen, le pedimos que si tenía alguna corrección le hiciera, él nos tuvo por lo menos dos semanas o tres detenidos. Es decir, ¿vamos a dejar de trabajar porque a Tuitlado García se le pega la gana? No, señor. Fuimos electos hasta el 4 de noviembre y hasta ese día seguiremos trabajando. Es cuanto a votar, presidente. ¡Bravo! ¡Bravo!